No importa si uno de los dos elementos tiene varía, porque al estar por ejemplo A y B, si A es carbono y B es oxígeno o dos, y en otro ejemplo, por ejemplo, carbono y la mitad de un oxígeno, o sea, medio o dos, igual te va a dar dióxido de carbono. Esta ley fue fundamentada en 1808 por John Dalton y fue demostrada por un físico químico de mala obra.